Hoy estuvimos en el centro comunitario del barrio Mariano Moreno con comisiones vecinales de la zona sur y en la escuela 108 del barrio Mujer Argentina. Para nosotros tener la posibilidad de continuar trabajando en los barrios, escuchando a los vecinos con esta utilidad que le damos también a la descentralización del municipio que hemos planificado con el equipamiento de centros comunitarios y de delegaciones de servicios como lo estamos haciendo. Esto nos permite estar mucho más cerca de los vecinos, trabajar en el barrio, tomar nota allí de los distintos reclamos, de las distintas cuestiones de propuestas y planteos de los vecinos. Hay mucho para hacer en la ciudad de resistencia. Queremos seguir trabajando de esta manera, seguir trabajando con todos los equipos que tienen que ver con los servicios, las obras, los trámites. Todo esto implica mejorar las condiciones para que podamos lograr que la ciudad de resistencia continúe creciendo. Sabemos que hay muchas cosas para resolver en los distintos barrios de la ciudad, pero bueno, paulatinamente, trabajando en el barrio, escuchando a los vecinos, como es nuestra característica de siempre, lo vamos a ir logrando. Con respecto al conversatorio que se está dando ahora, me parece lógico, me parece una cosa que, digamos, todos los presidentes del barrio nos van a favorecer, los pedidos que hay de los vecinos, el arreglo de los barrios, y tratar de apoyar. Esperamos soluciones, que el día que llegaremos a solucionar un poquito los problemas de cada barrio, en el sector mío de mi barrio, estamos peleándola ahí, arreglo de calle, pedimos eliminación de basural, iluminación, ripio, así que ahí la vamos llevando. Vinimos todos a la comisión porque nos interesa el tema, y creo que es una muy buena perspectiva de la municipalidad, de recorrer cuatro o cinco sectores de comisiones vecinales, para que entre todos juntos podamos poner en manifiesto los problemas de todos los vecinos y solucionarlos. Hoy es un grato encuentro con el intendente nuevamente, para llevarle la inquietud de todos los vecinos, y sabemos que él es muy accesible a todas las inquietudes que tenemos los vecinos, y bueno, celebramos este encuentro con él. Me pareció espectacular lo que se habló, Gustavo, el intendente, dio solución para los barrios, y también se hizo muchos pedidos, así que bueno, muy contenta.